¡Oh, perfecto! Ay, hermanito Y tú, tú Como tú Y tú, ni quieras Un tibito En las nubes del vallado, muy lejos del mar o mar, ahí estaba la droga, llorando sin descansar. Moro, 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 me cantaba el marito, moro, 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 me quedaba sufrido. Moro, 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 mor El mal grito Curru, curru Y cualquiera sonido